¿Alguna vez has pensado en lo que significa tomar el mando de una empresa como Apple después de una leyenda como Steve Jobs? A Tim Cook, el director ejecutivo que heredó la empresa y la transformó en algo aún más grande. A menudo se le llama el líder invisible. ¿Pero quién es realmente Tim Cook y cómo logró proyectar a Apple a una nueva dimensión? Si quieres saberlo, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal Mindset Vincente y dejar un me gusta para no perderte ninguno de nuestros insights sobre historias de éxito y estrategias ganadoras. Tim Cook es el director ejecutivo de Apple, pero es más que un simple director ejecutivo. Tomó las riendas de la empresa en 2011, después de que Steve Jobs, su antecesor y cofundador, dejara un vacío difícil de llenar. Jobs era conocido por su carisma, su espíritu de innovación y su enfoque de pensar diferente. Pero Cook no intentó imitar a Jobs, más bien decidió hacer lo que pensaba que era bueno para Apple, y en pocos años transformó la empresa en un coloso aún más poderoso, duplicando su valor bursátil. ¿Pero quién es realmente Tim Cook? Un líder pragmático, alejado de los focos, que primó la eficiencia sobre la apariencia. Mientras que otros directores ejecutivos de tecnología nunca pierden la oportunidad de presumir, Tim Cook siempre ha mantenido un perfil bajo, evitando incluso las redes sociales. Su silueta es la opuesta a la de los CEO machos, que a menudo pueblan Silicon Valley. ¿Un ejemplo? Cuando Donald Trump lo llamó por error Team Apple, Cook no se molestó. En cambio, aprovechó la oportunidad para aprovechar la situación cambiando temporalmente su nombre de usuario en Twitter a Team Apple. Cook se hizo famoso no por su ego, sino por su capacidad para hacer crecer a Apple a través de una estrategia basada en valores sólidos. Privacidad, inclusión y sostenibilidad ambiental. Eligió salir del armario en 2014, convirtiéndose en el primer director ejecutivo abiertamente gay de una empresa Fortune 500. Su decisión, explicó, fue impulsada por el deseo de ayudar a los jóvenes que luchaban por vivir su identidad. Tim Cook, que siempre valoró su privacidad, optó por dejarla de lado por una causa que consideraba más importante. A nivel personal, la historia de Tim Cook es tan sencilla como sorprendente. Nacido en una familia de clase trabajadora en Alabama, trabajó duro para construir una carrera exitosa. Después de años en IBM y un breve paso por Compaq, conoció a Steve Jobs, quien lo convenció de unirse a Apple. Comenzó como gerente de operaciones y rápidamente se destacó por su eficiencia y dedicación al trabajo. Hoy en día, es considerado uno de los ejecutivos más influyentes del mundo, gracias a su capacidad para mantener una alta productividad y expandir el mercado de Apple a nivel global. Bajo el liderazgo de Cook, Apple continuó innovando, pero con un enfoque diferente al de la era Jobs. Transformó a Apple de una empresa centrada en productos a una empresa centrada en servicios, lanzando nuevas tecnologías de realidad aumentada y nuevos productos como Apple Vision Pro. Su liderazgo es más colaborativo, ha empoderado a sus empleados, ha delegado más y ha fomentado un ambiente de trabajo inclusivo. A pesar de las dificultades, incluidas las críticas a la fabricación en China y los problemas con las condiciones laborales de sus proveedores, Cook siempre se ha centrado en la expansión y la sostenibilidad de la empresa. Bajo su liderazgo, Apple alcanzó una valoración de mercado de más de 3.500 millones de dólares, un aumento del 900% en comparación con su valor cuando asumió el mando. Tim Cook ha demostrado que hay otra manera de ser líder en el mundo de la tecnología, basada en valores concretos, trabajo duro y una visión a largo plazo. Y eso lo convierte en un ejemplo perfecto de cómo administrar un negocio de manera efectiva, sin buscar necesariamente notoriedad. Si quieres seguir explorando historias de liderazgo únicas y descubrir estrategias de los más grandes líderes de nuestro tiempo, suscríbete al canal Winning Mindset. No olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Gracias por mirar y nos vemos pronto en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!